La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La actriz María Félix, después de 16 años de ausencia, vuelve al cine mexicano, en estos momentos afectado por la penuria económica y la escasez de verdaderos talentos que le dieron fama internacional hace unos 40 años. María Félix fue uno de esos talentos que tuvo un lugar privilegiado en la llamada época de oro del cine mexicano. Ahora, tras la muerte de Emilio el Indio Fernández, es prácticamente la única superviviente de las glorias pasadas. María Félix retorna para reafirmar su propio mito. Con 72 años a cuestas, interpretará una actriz retirada, famosa y legendaria que recuerda mucho su propia historia. La cinta Eterno Esplendor, con la que vuelve al cine, es una adaptación libre de la novela de Henry James, Los papeles de Aspern. En esta versión, que dirigirá el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo, un obsesionado cineasta francés, viaja a México para tratar de recuperar unas escenas filmadas, muchos años atrás por la actriz retirada, Aurora Montes, María Félix, quien vive acompañada por un pariente lejano en una enorme casona llena de obras de arte. La búsqueda de los fragmentos de la cinta da pie a una recapitulación de la vida de Aurora Montes y, paralelamente, a la de María Félix, ya que en las evocaciones del pasado de la protagonista se utilizarán fotografías, escenas de películas reales y cuadros de pintores famosos que le han hecho a la controvertida actriz mexicana. Este artículo apareció en la edición impresa del viernes 30 de enero de 1987. Gracias por ver el video.